hola amigos soy su amigo one more 1988 en este vídeo les voy a enseñar algo muy importante que contiene este libro como pueden ver a los que no entienden es la tabla estándar del sistema numérico o sistema de números y pues aquí te enseña cada uno de los números te dice esto es porque en veces consigo no un ejemplo con una de las más de las más este que más consigue uno sería una árabe y como pueden ver aquí está el árabe y te enseña los números desde el cero medio uno dos tres cuatro así consecutivamente y pues te enseña de varios países de la mayoría de los que se están usando hasta ahorita así es que pues es algo que ayuda muy mucho para los principiantes que en veces agarran una moneda y no saben de dónde es así es que ya saben si quieren saber algo por favor comenten califiquen y suscríbanse y espero les siga les siga ayudando mis mis vídeos y pues muy contento muy feliz trataré de hacer vídeos y dejen sus sugerencias sobre de qué países quieren saber así yo podría hacer los siguientes vídeos nos vemos el próximo vídeo por favor comenten califiquen y compartan adiós